Bueno, este último tema va dedicado a nuestra joven batería. Cuando era pequeñita, tenía 8 o 9 meses y empezaba a andar, me parecía que andaba de forma muy funky. Así salió este tema para ella. Se titula Naima's Walk. Gracias. 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 Aula Municipal de Jazz de la Escuela Municipal de La Coruña. Jóvenes, pero interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos veros en las próximas fiestas. Muchas gracias. Gracias.